¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mis niños, mis niñas. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, espero que sí. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de exploración y conocimiento del medio. Ya vimos anteriormente un poquito sobre lo que es la zona rural y la zona urbana. Entonces, hoy vamos a reforzar un poquito más y ampliar nuestro tema sobre la población rural, que se titula Zonas Rurales. Iniciamos. Toque de campana. Uno, para sentarse. Corremos a sentarnos. Dos, para guardar silencio. Y tres, para poner mucha atención. Iniciamos. La zona rural. Se localiza a grandes distancias de la zona urbana. Como nosotros, estamos en una zona urbana. Y entonces, la rural está a largas distancias de nosotros. ¿Por qué? Porque se caracteriza de un gran espacio de zona verde. ¿Sí? El campo. Ver montañas. A lo lejos. Una casita por ahí. Otras más allá. Actividades que se logren abastecer en comida. Comida y materia prima a las grandes ciudades. Ellos son los que nos traen aquí a la ciudad un sinnúmero de alimentos, de comida. Desde frutas, de verduras, desde carnes, ¿sí? De todo. Semillas, de todo, todo, todo lo que ellos allá en la zona rural, lo hacen. ¿A base de qué? De sus esfuerzos, de su gran labor de sembrar, cosechar. Y esa labor, créanme, que es muy, muy importante para nosotros. Porque gracias a eso, nosotros consumimos esos alimentos. Nos abastecemos de ellos. La población se caracteriza, se considera rural, cuando tiene menos de 2.500 habitantes. La población rural es aquella que se ocupa de áreas y asentamientos rurales, como pueblos, granjas, aldeas. Las características principales que la diferencia de las zonas rurales a la zona urbana, estas son por las grandes distancias pobladas. Así que las poblaciones rurales son significativamente más pequeñas que las urbanas. Vamos a continuar. ¿Qué significa el término rural? La ruralidad es un concepto de moda. Todos los hechos y fenómenos relativos que se suceden en áreas de baja densidad de población, vinculada por la producción de bienes primarios o agropecuarios. ¿Cuáles son las características de una familia rural? El mayor apego a qué? A su familia. Reglas familiares muy marcadas. Reglas familias más extensas, donde no solo hijos, sino que también abuelitos, tíos, mucha familia. Roles de actividades específicas. Esto quiere decir que son de mayor cooperación en las labores propias de cada familia. También las insuficientes faltas de servicios médicos y de transporte. No hay médicos, no hay transporte. Es deficiente. También es deficiente y el conocimiento que ellos tienen sobre las leyes y sobre las normas que los respalden, que los protejan. No tienen el conocimiento. La población rural es máxima, no sobrepasa de los 2.500 habitantes, como ya les mencioné. Y las múltiples razones del número de hijos, pues es muy elevado, ¿verdad? Es muy elevado. Tienen muchos hijos. Y sobre todo, pues son grandes familias. Familias muy extensas. Hasta aquí el día de hoy, vamos a hacer una pequeña actividad en nuestro cuaderno. Vamos a recortar y pegar. En nuestro cuadernito de exploración, recortes sobre zonas rurales. Todo lo que puedas encontrar, unos 3, 4 recortes, ¿verdad? Recortables para que puedas pegarlo y ponerle título. Zona rural. Que quede bien comprendido que es una zona rural, ¿sí? Que tenga áreas verdes, como ya mencionamos, grandes extensiones de tierra, donde hay una población muy pequeña y grandes familias. Así que vamos a hacer esa actividad en nuestro cuaderno. Y espero que sigamos aprendiendo un poquito más sobre este tema, que vamos a continuar para la próxima clase. Nos vemos y que tengan un bonito inicio de semana.